Gracias. Buenas tardes nuevamente. De la misma forma que mi antecesor, los invito a votar por este dictamen y voy a dar dos razones fundamentales para justificar este voto. Primero, porque tiene la intención, con el estímulo, de mejorar el ingreso de los trabajadores administrativos y del personal de confianza de la universidad, y ese es un compromiso moral de la universidad y de la sociedad. Donde haya oportunidad de mejorar los ingresos y el espacio laboral y lo que reciban los trabajadores, hay que incidir en ello. Por lo tanto, estamos comprometidos moralmente a apoyar esta iniciativa. Y segundo, porque esta iniciativa nos habla de algo mucho más profundo. Hace un momento aprobamos la propuesta del rector de eliminar la cuota para el examen de ingreso. Eso significa que nuestra institución va a recibir menos recursos por ese concepto. También aprobamos la iniciativa de encargarnos nosotros mismos como institución responsable de ese examen de ingreso, lo cual habla de que confiamos en nuestra capacidad. Y tercero, estamos proponiendo un programa para motivar a los trabajadores administrativos y de personal de confianza con un incremento a este estímulo que recibirán y que complementará su salario. Por lo tanto, dejamos de percibir recursos a la hora de aplicarlo al costo del examen de admisión y al mismo tiempo aumentamos los recursos que vamos a destinar a nuestros compañeros trabajadores. Esto es posible y esta es la segunda razón por la cual los invito a votar por este examen. Esto es posible porque una institución que maneja de manera sana, eficiente y comprometida sus finanzas se puede dar este tipo de lujos. Aprobemos el dictamen. Esta es mi invitación. Gracias, compañero.